La mononucleosis Muchos nos han dicho sobre la mononucleosis, pero no todo es verdad. Hoy en Saber Vivir te diremos qué es y cómo tratarla. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad infectocontagiosa, como lo dice su palabra, producida por un virus, el Eistenbar virus, y que tiene una característica particular de una triada. Fiebre muy alta, difícil manejo, faringoemigdalitis, compus y ganglios palpables. Mira, todos somos vulnerables a esta enfermedad, pero los más afectados son los niños y los adolescentes. Esta enfermedad puede pasar desapercibida, tanto en edades tempranas como en edades adultas, pero los niños son los más afectados. El paciente queda muy agotado, que no tiene ganas de hacer actividades. Un niño que tú lo ves saltando y corriendo y brincando, de repente no quiere ni siquiera jugar fútbol, sobre todo el tiempo quiere estar sentado o apostado. Y esto puede durarnos hasta cuatro semanas después de sufrir la enfermedad. La mononucleosis infecciosa no deja inmunidad, uno entra a un estado de portador asintomático, o sencillamente entra en estado de convalescencia, pero esto es un virus que se queda en el organismo y puede en cualquier momento, ante circunstancias especiales para el paciente, reactivarse. La vía de transmisión de esta enfermedad es muy sencilla, por eso la llaman la enfermedad del beso. Un simple beso te sirve para contagiarte. Por eso es que los adolescentes tienen tanta importancia esta enfermedad. Pero se puede contagiar sencillamente con las gotas de saliva, cuando te están hablando o te tosen, o por compartir un vaso o compartir una chupeta, por ejemplo, en los niños. Es la enfermedad más fácil de contagiar a nivel mundial. Mi recomendación es que aquel paciente que persista con fiebre, a pesar del tratamiento, con dolor de garganta y se le palpen los ganglios, debe acudir a su médico. Para superar una mononucleosis, el reposo es fundamental y aguantar la debilidad de las semanas subsiguientes. Una buena alimentación es clave para estos días, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.